¡Hola mis amigos felices! ¡Buenos verte nuevamente! Antes de empezar esta nueva aventura, les invito a suscribir a mi canal, ¿ok? Y dame un like también después de que hayan visto el video y dejar un comentario. Estaré contento de leerlo, ¿ok? Y responderle a ti. ¡Buenos días! ¿Qué tal mis felices amigos? Aquí estamos en una nueva aventura. Y antes de comenzar, recuerden que mis videos son sin editar, les invito a que se suscriban a mi canal, ¿vale? Y le den un like al video después de que lo vean, si les gusta, por supuesto. Dejen un comentario que estaré encantado de responderlos, ¿vale? ¡Vamos allá! ¡Let's go! So, today I'm here again in the Busciero Mountain, but instead of going up, like one of my videos, ¿eh? Over there, to the left, you are gonna go down there to the right to reach a special, marvellous, fantastic place called El Faro del Caballo, The Horse's Lighthouse, ¿ok? So, aquí estoy de nuevo en el Monte Busciero, ¿vale? Pero en vez de ir hacia arriba, como uno de mis videos, para ir a la cima, ¿verdad? Vamos a ir hacia abajo, hacia la derecha, y vamos a alcanzar un lugar mágico, espectacular, estupendo, llamado El Faro del Caballo. ¡Bellísimo! ¡Vamos allá! So, my advice is, as always, bring plenty of water, ¿ok? We are into the wild, to the nature, bring some snacks, some sweets, that's important, something sweet, ¿ok? To give you energy, touch your mobile, tell to someone that you are coming here, ¿ok? Just in case of an emergency, and look at me, ¿ok? I'm wearing different clothes. When I told you to wear trousers on that video, to go up there to the Busciero mountain, it's because you will find thorns, and plants, and trees, so you can get scratched, ¿ok? At this time, you can wear, as you can see me, you can wear sport shoes, shorts, ¿ok? Small, short pants, and something light, ¿ok? Because it's really humid here, ¿ok? Y felices amigos, a diferencia del otro video que les recomendé usar pantalones largos y botas, porque íbamos a subir al buciero, esta vez, miren como yo ando, se puede venir acá al faro del caballo, y es recomendable venir con pantalones cortos, unos deportivos, porque vamos a ir bajando unas escaleras bastante, bastante complicadas, ¿vale? La razón por la cual les dije lo de los pantalones, recuerden, es porque hay muchas espinas, hay plantas, hay árboles, y te puedes, eh, eh, puedes quedar con una espina, te puedes cortar, o puedes tener una marca, te puedes caer, ¿vale? Y aquí no, aquí puedes venir así, ¡muy bien! Right, so, the route is exactly the same, there are some routes, but you can take the same route as you took, or you're gonna take when you are going up to the mountain, up there, ¿ok? We are coming, I'm coming from that way, as you can see, ¿ok? And when you reach this point, here, when you see the sign here, this is called the four routes, ¿ok? Points, because there are four routes, one, two, three, and four, ¿ok? The route that you're gonna take here is to the right, ¿ok? Down there, which I'm gonna go right now, And it used to be here, ¿ok? A sign, as you can see, but a funny guy, I'm gonna say that it's not funny, it's a stupid person, took away, you know, the sign, so some people just get wrong and go straight there, ¿ok? And get lost. That's happened to me a few days ago, ¿ok? If you come here, señores, recuerden, aquí está el punto llamado cuatro caminos, como lo ven allí, ¿vale? Porque son cuatro caminos, uno, dos, tres, y cuatro. El camino que vamos a tomar al llegar a este punto acá es el de la derecha, ¿vale? Que vamos a ir justo ahora. Y acá había una señal que alguna persona graciosa o estúpida lo arrancó, se lo llevó a casa, ¿vale? Y el cual indicaba que el faro del caballo es hacia allá abajo, ¿vale? Entonces no se pierdan como yo, que me perdí una vez, ¿ok? Vamos allá, vamos allá, vamos bajando. So let's go, let's go down there, ¿ok? So the place that we are gonna go today, that I'm gonna go today to show you, it's a magical place, it's a lighthouse, which is not in use anymore. It started to be in use, on use, are the 31st of August, 1863, ¿ok? So in the 19th century, and stopped making services in 19, I think, 1993, ¿ok? But it's a beautiful place. Bien, mis felices amigos, el sitio donde vamos a ir hoy es un lugar mágico llamado el faro del caballo. Es, fue, era un faro, o es un faro que ya no está en uso, fue construido en el siglo XIX, en el año de 1863, el 31 de agosto, comenzó a prestar servicios. Ahora no está en servicio desde el año 1993. Allá es a donde vamos, ¿vale? Right. So, to reach that that lighthouse, we need to go down and make seven hundred and sixty-three steps down to the to the sea level, ¿ok? Almost the sea level. Well, we are going to reach the sea level at one point. So I'm going to show you, ¿ok? Bien, para acceder al faro del caballo vamos a ir por unas escaleras bastante empinadas que y son setecientos sesenta y tres escalones aproximadamente. Es lo que dicen las reseñas, ¿vale? Vamos a alcanzar el nivel del mar en alguna oportunidad y ya estamos casi llegando, ¿ok? A las escaleras. So we are reaching here the 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 beginning of the stairs, ¿ok? The steps. Please be aware. Be careful. This is the hardest part of the road, ¿ok? Something that I didn't tell you I'm going to tell you right now. Remember the uncut videos. No, the dice. No, the dice. From the main town it took around 45 minutes, ¿ok? To reach the four roads sign, ¿ok? 50 minutes, 45 minutes, ¿ok? Algo que no les dije es que para llegar ahí a la ruta de cuatro caminos desde el pueblo de Santoño desde la ciudad se toma aproximadamente 45 o 50 minutos, ¿vale? Para alcanzar el punto de cuatro caminos. Ok, let's go down there. Woo! Remember. Look. La basura no vuelve sola. It means that the trash doesn't come back but itself, ¿ok? Remember. Please, we need to take care of our planets. Your trash, your rubbish, please, bring it back to you, ¿ok? Unfortunately, I have been there down there they saw some days ago and they were rubbish. So that's that's really sad. Don't do that, ¿ok? Mis felices amigos, recuerden, miren esta señal. La basura no vuelve sola, ¿vale? Todo lo que bajen súbalo con ustedes porque la basura no tiene patas si no sube. Hay que cuidar este planeta. Uno de estos días estuve aquí abajo y había basura. Es triste, ¿vale? Ok, let's start it. So, 763 steps from our goal down there. Woo! This is adrenaline. Absolutely. Adrenaline. Adrenaline. Ha, ha, ha. Ok. Let's start it. Look. Look at this. Almost a straight stairs, ¿ok? Almost 90 degrees stairs. So, be aware. My advice, as always, security first, ok? Don't do stupid things, ok? One hand, forget that hand or this hand, ok? Because this hand is gonna be to hold this wire, ok? This metal wire every time, at any time you are going down there. please hold it. Hold to this wire. This is your, your security, ok? This is your life saver, ok? My felices amigos, miren, casi perpendicular en las escaleras. Hay, hay viento, así que, de seguro van a escuchar un rrrrrr, pero así, que me gustan los videos sin editar, ¿vale? En la medida que se pueda. Sosténgase siempre, seguridad ante todo, sosténgase siempre a, de este cable de metal que está aquí, ok? Olvídense de una mano, una mano, cual sea, la izquierda o la derecha, será para sostenerse, ok? ¡Comenzamos! Let's go! Be careful, ok? It's really windy here. Remember that the weather in the, in northern Spain is really, really weird and strange. We are, ah, now, we are in the summer season and it's cloudy today, it's windy. the weather is changing every time. So, bring a, a jacket or a sweater, ok? Just to prevent the weather is gonna change. Y felices amigos, acá, el clima está cambiando constantemente. Esto es, el norte de España y aquí la temperatura cambia, estamos en verano y no hay sol el día de hoy. Así que esto es así, traigan un sweater si lo desean, ¿vale? para evitar estos cambios de clima. Remember, look, hold, ok? to the, to the wire all, every time. This is your life, saver, ok? Recuerden, no se suelten del cable de metal. Esa es tu, tu salvación. So, come. 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 As you can see. Wow. Are you seeing what I'm seeing? Ja, ja, ja. Woo. This is life, my friends. My happy friends. This is amazing. Beautiful, beautiful views. My felices amigos, ¿están viendo lo que yo estoy viendo? Ja, ja, libertad. Eso es vida. Bellísimas vistas. Beautiful views. Northern Spain is unbelievable. Really, really amazing. Really beautiful. Please visit, visit, uh, Northern Spain. You won't get disappointed. You won't. Any place here in Northern Spain is absolutely marvelous. I will try to show to you as many places as I can, okay? And more places, of course. Señores, visiten el norte de España cuando puedan. Esto es bellísimo. Cualquier parte del norte de España es espectacular. Bello, fantástico. Visítelo, por favor, y cuídelo. Okay, you can see, this wire is, it's gone here, it's finished. So, let's change my hand now. Also always, forget one hand, okay? Forget the mobile, forget everything else, okay? Hold to the wire. That's my advice. Hold to the wire. As you can see, the stairs are really, really, really tough, okay? And almost straight. And again, let's change. Señores, recuerden, olvídense de una mano. Las escaleras son bastante empinadas, son casi perpendiculares, casi rectas. Entonces, siempre sosténganse al cable, dale. Dale. Okay. So, the lighthouse, is, in total, from the sea level, is 24 meters high, and the height of the lighthouse is 13 meters. Okay? So, from the sea level, okay? It's 24 meters, and by itself, it's 13 meters. Yeah. Bien, el faro del caballo tiene una altura de 24 metros desde el nivel del mar, y, por sí mismo, su altura es de 13 metros, ¿vale? Oh? This is wonderful. Enjoy life, my happy friends. We only have one life. Remember, I will always tell you, in all of my videos. Please, life is only once. Hey, hey, have you subscribed to my channel? Hmm? Go, go, go right now. Please, and let's share these videos with your friends, with your family, okay? Let's, this channel, grow, enrich, a lot of people who want to enjoy, as we are doing right now, these beautiful, beautiful videos, and beautiful places, please. ¿Se han suscrito a mi canal? ¿Lo han hecho ya? ¿Qué están esperando? Recuerden, señores, compartir estos videos con sus amigos, con sus familiares. Miren estas vistas. Ellos también tienen derecho a disfrutar de buen contenido, de buenos videos hechos acá en esta plataforma fantástica llamada YouTube. Suscríbanse, dejen un comentario, denme un like si les gusta el video, por supuesto. Estaré encantado de responder a sus comentarios, ¿vale? Let's go. ¿Señores, ¿Señores? Y, vean esto, es un clifo, ¿ya? Bueno, no es un clifo, hay varios clifos, y la belleza de este lugar es increíble, es increíble, es maravilloso, increíble. Hay algunas caves, como pueden ver, ¿señores? Señores, este lugar está lleno de alcantilados preciosos, bellos, todos, increíbles, hasta cuevas, como pueden ver allá al fondo de la toma, opuesto a mi toma de acá de frontal. Remember, bring your some snacks, something sweet, ¿ok? There's nothing down here, nothing, ¿ok? Only nature, pure nature, so, be aware, ¿ok? Look, ho, 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 guagua, guagua, amazing, ¿lo han visto, señores? Jejeje, impresionante estas cuevas acá, recuerden traer galletas, dulces, agua, indispensable, porque aquí abajo no hay nada, nada, nada ni nadie, muchas veces. Sometimes, you know, for example, I think it won't be no people down there, ¿ok? It depends on the time you are coming down here. For example, I started at 9 a.m., and it depends on the day, of course. If you want to enjoy this with less people, I recommend you to come during a weekday, ¿ok? Try to avoid the weekend, because at weekends, you know, the tourists, which are a lot here, and the local people, you know, are coming most of the time, ¿ok? During the, at the weekends, ¿ok? So if you want a place with less people, if you want to come here with less people, please come during the weekdays, ¿ok? Señores, si quieren venir acá y conseguirse menos personas, eso depende de ustedes, les recomiendo venir durante los días de la semana, lunes a viernes, ¿vale? Porque los fines de semana, los turistas que son muchos acá, y los locales que les encanta este lugar, vienen durante el fin de semana y se llena, se llena de verdad, ¿vale? Cambiamos de mano, let's change hands, ¿ok? This one here, and security, okay, security is above all, okay, please, don't do stupid things, right, if you do a stupid thing here, eh, you would pay the prices so high, okay, look, you can go roll down there, okay, and your life is gonna be at risk for sure, okay, 90%, 100% sure, so, enjoy the trip down here, but, please, be wise, okay, okay, señores, seguridad ante todo, no hagamos cosas estúpidas, si, por ejemplo, hacemos cosas estúpidas bajando acá, y si caemos, miren la distancia y las escaleras, eh, la va, la va a pagar caro, de seguro, su vida estará en peligro, 100% seguro que algo grave les va a pasar, así que, por favor, sosténganse, así que, espero que disfrutas la viven tanto como estoy haciendo y espero que disfrutas más videos de mi canal, por favor, después de que tengas visto esto, ve y ver más videos de mi canal, ok, porque ese es el propósito, el propósito de estos videos es que puedas disfrutar lo que disfrutas, haciendo este video, porque estoy disfrutando, ok, y estoy mostrando a ti, sin ti, estos videos son sin importancia, ok, no tiene sentido para mí hacer un video sin ti, ok, es todo porque de ti, porque te amo, ¡estos contentos! Señores, espero que estén disfrutados del video tanto como yo, y por favor, vayan a mi canal y sigan viendo más videos que todos están hechos con mucho amor y cariño para ustedes, porque sin ustedes estos videos simplemente para mí no tienen sentido, porque los hago para ustedes, para que lo disfruten, porque os quiero, los quiero a todos, jaja, alright, so you see, wow, look at this, thank you, thanks, mother nature for what you are giving us for free, jaja, you see, señores, gracias madre naturaleza por lo que nos estás dando de gratis, esto es increíble, remember, we don't have a planet B, no tenemos un planeta B, señores, mis felices amigos, we have to take care of this only, unique, amazing planet, don't wait until it's too late, señores, no tenemos un planeta B, recuerden, lo esperemos hasta que sea demasiado tarde, los recursos de este planeta no son ilimitados, no lo son, vale, ok, let's keep going, look, can you, can you see the color of the, of the water, amazing, that, turquoise, color, ese color turquesa, lo pueden ver del agua, increíble, maravilloso, fantastic, beautiful, astonishing place, remember to use the app, ok, not the app, the device, which is on the left hand side of the video, ok, if you are watching this video from your computer at home or somewhere else, ok, click there with the mouse or with the mouse pads, ok, and you can rotate the video 360 degrees, and you can see, ok, no almost, all of the points, ok, around 360 degrees, ok, if you are from the mobile, simple, just with your finger, ok, just rotate, and choose the point of view that you want to, to watch, ok, recuerde, si están desde la, el portátil o desde un PC, un ordenador, en casa, en cualquier otro sitio, utilicen lo que está del lado izquierdo del video en YouTube, que es para rotar y ver en 360 grados lo que ustedes deseen, ¿vale? Ustedes tienen el control y si es por el, por el, el, el móvil, ¿verdad? por el dispositivo móvil, lo que tienen que hacer es con su dedo ir rotando, ¿vale? y una vez que, 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 que roten, van a poder ver desde donde ustedes lo deseen, ¿vale? si estás haciendo algo, si estás haciendo algo, si estás bajando, si has visto lo que yo he hecho, si estoy walking y hablando y si me levanto mi mano, me paro, ok, y si sigo bajando, me paro, me paro hacia el, hacia el, ok, eso es lo que necesitas hacer, si quieres hacer algo, tomar agua o algo, paro, do what you're gonna do and then, bim, grab hold to the, to the wire, ok, habéis visto lo que yo he hecho, ¿no? si voy a hacer algo, cualquier cosa que voy a hacer o estoy hablando con vosotros o quieren coger agua, lo que yo hago es me paro, hago lo que tengo que hacer y luego cuando voy a comenzar de nuevo, me sostengo, esta es mi seguridad, su seguridad, ¿vale? wow, mira, mira esto, wow, wow, esto es unbelievable, this is life, wow, esto es increíble, mis felices amigos, esto es maravilloso, las vistas son espectaculares, esto es vida, jaja, we are almost reaching the lighthouse, ok, the beautiful lighthouse, wow, estamos casi llegando al faro, señores, esto hay que disfrutarlo, es un placer compartirlo con todos vosotros, con todos ustedes, it is a pleasure to share this video with all of you, remember, without you, it's no sense, no sense for these videos, ok, right, no, when we turn left here, we are going to start seeing the lighthouse, the lighthouse, and voila, there is the lighthouse, remember, it's not in use anymore, since 1993, so, obviously, it's not on the, the, exceptional conditions, ok, recuerden, he estado sin, si, en desuso, el faro desde 1993, por lo tanto, no lo podemos, no podemos esperar que, que esté en perfectas condiciones, ¿vale? ta 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 chan, ta 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 chan, and here we are, the, el faro del caballo, the horses lighthouse, woo, y aquí estamos, el faro del caballo, and as, as I told you, look, trash everywhere, trash everywhere, trash everywhere, so, that's us, don't do that, please, if you come here, please, don't do that, oh, sorry, ok, ah, let's go up there, ok, we need to, go up, through this, stairs, ok, remember, I'm not editing the videos, right, so, wow, look at these views, this is life, what you can do now, is this, wait a second, señores, I'm not editing the videos, so, I'm not editing the videos, I'm not editing the videos, so, we need to go through, down here, ok, to reach out, out here, and look, voila, ladies and gentlemen, my happy friends, this is absolutely, amazing, this is life, el faro del caballo, the horse's lighthouse, woo, this is life, this is freedom, look at the cliffs, ok, this is amazing, unbelievable, let's see, the batteries, the batteries is over, ok, so, let's go up here, remember, security above all, ok, hold it, ok, and that's it, I'm doing this, just to show you, ok, I don't recommend you, to do this, ok, but I want, I want to show you, this marvel of views, enjoy it, please, this is life, enjoy life, we only have one life, one life, one life, one life, haha, señores, solo tenemos una vida, disfrútenla, eso es el faro del caballo, vamos a dar la vueltita por acá, vale, y por aquí, this is amazing, this is unbelievable, look, this is marvelous, fantastic, ok, and this is not all, ok, let's go down there, and I'm going to show you, something even more exciting, ok, y eso no es todo señores, mis felices amigos, vean estas maravillosas vistas, y hay algo, un secretillo, que les voy a mostrar justo ahora, vamos allá, let's go down, ok, and cut, ok, no need to take videos, let's go down, let's drop my back, beautiful, isn't it, ha ha, ha ha, ok, let's do this, sorry, woo, da 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 da, da da da, da da da, ¡Alright! Ok, vamos a ir a las escalas. Ok, vamos a ir a las escalas. Vamos a ir a las escalas.